En 31 días se llevará a cabo el traspaso de mando presidencial. Las diversas comisiones encargadas de este evento iniciaron su trabajo antes de vacaciones de Semana Santa. En ese sentido, el canciller de la República, Carlos Castaneda, informó que ya los países comenzaron a confirmar su asistencia. Se han girado 139 invitaciones con países que tenemos relaciones diplomáticas y 50 organismos internacionales. Estoy apelando que ha confirmado Catar, la delegación de un representante del Emir de Catar. Costa Rica ha confirmado, Guatemala ha confirmado, Perú ha confirmado. A partir de este lunes las confirmaciones comenzarán a llover. En cuanto al envío de invitaciones, el encargado de la diplomacia salvadoreña aseguró que se cumplió la voluntad del presidente electo Nayib Bukele y que no se giró invitación para la ceremonia de la toma de posesión a tres gobiernos, dos de Centroamérica y uno de Sudamérica. Hay tres países que no han sido invitados. La hermana república de Honduras, la hermana república de Nicaragua y la república bolivariana de Venezuela. Congruente con lo que el presidente electo ha expresado, nosotros sí, el resto de invitaciones ha sido girada ya en su debido momento. Lo que sí confirmó Castaneda es que la República Popular de China ha sido invitada, pero aún no ha confirmado su asistencia. China está invitada esperando ya la confirmación de las respectivas delegaciones y a quienes los jefes de Estado, si son ellos los que deciden estar en el conclave o poder seleccionar delegaciones de alto nivel tal como lo requiere el mando presidencial. En ese sentido, el presidente electo Nayib Bukele emitió un comunicado en el cual reiteró que ni él ni ninguna persona vinculada a su equipo de trabajo autorizó la invitación a la delegación de China para que asistan a la ceremonia de traspaso de mando que se realizará el 1 de junio. De haberse extendido una invitación al gobierno de China, según manifestó el mandatario electo, esta no iría firmada por él, sino por alguna de las autoridades salientes, como el actual canciller Carlos Castaneda. Nayib Bukele solicitó hace unas semanas que no se invitaran a los representantes de Venezuela, Honduras y Nicaragua debido a que estos gobiernos son cuestionados y han actuado en contra de sus ciudadanos para mantener el poder. La invitación a la delegación de China habría sido emitida basándose en que esta nación no está entre las que el mandatario electo pidió expresamente excluir. Max Villalta, TCS Noticias.